Yo soy Armando Sánchez Díaz, soy entrenador en hábitos de alimentación y como en otros videos, hoy te voy a explicar unas costumbres que son muy importantes para que vivas una vida saludable. Hoy en este desayuno tengo unos huevitos rancheros y aparte tengo un cafecito pero hoy te voy a platicar sobre los líquidos en la alimentación porque veo muchas personas que toman mucha agua antes de las comidas y mi comentario es respecto a eso. Cuando tú tomas mucha agua antes de comer, haces algunos perjuicios a tu sistema digestivo. El agua es muy importante en la alimentación, claro que lo es, pero también necesita tus tiempos para poderse tomar. Antes de comer tu cuerpo, hace algunos ajustes para poder recibir los alimentos, sobre todo si eres una persona que come por horarios y está bien ordenada, eso es muy bueno. Pero necesitas aprender a comer sin tomar agua o antes de que vengan los alimentos, dejar de tomar agua. Te lo explico de esta manera en mi carpeta de apuntes que tengo esta mañana para ti. Vamos a poner que aquí está tu horario de comida. Unas horas antes, una o dos horas antes, tu cuerpo va haciendo algunos preparativos para poder comer a esta hora de aquí. Eso significa que tu estómago, que el estómago va a recibir alimento. Y entonces, el líquido que está dentro del estómago, que son ácidos gástricos, empieza a prepararse para poder recibir los alimentos que van a entrar y poder digerirlos. Este líquido se hace más ácido, se incrementa la acidez del estómago, porque los ácidos son los que van a hacer el sistema digestivo, van a formar, son parte del sistema digestivo. Si antes de llegar la comida, tú empiezas a ingerir mucha agua, empiezas a tomar muchos líquidos. Si empiezas a tomar muchos líquidos y entran a tu estómago, lo que va a suceder ahí es que tu estómago se va a empezar a llenar de agua. Y estos ácidos gástricos se van a diluir, se van a hacer más ligeros. Y entonces, cuando entren los alimentos, los alimentos van a terminar más tiempo atorándose aquí y puede ser que tu estómago se inflame y te empiece a generar problemas digestivos, porque le estás inyectando mucha agua antes de que lleguen los alimentos. Entonces, durante las comidas hay que comer muy poquita agua y más o menos una hora o 30 minutos antes de la comida, empezar a bajar la cantidad de agua para comer lo más seco posible. Y esa es una costumbre de alimentación que deberías de seguir de manera constante, no tomar mucha agua antes de los alimentos. Te va a servir bastante, aplícala, organizate. Y recuerda lo que te he dicho en mis videos, siempre, 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 prepara tu espacio de comida, escoge bien lo que vas a comer, date tu tiempo, porque esa es una buena costumbre de alimentación que te va a ayudar a llegar a tener los logros que estás buscando. Si necesitas alguna asesoría, llámame por teléfono, en los teléfonos que aparecen ahí en mi página de internet, o si no, a través aquí de mi YouTube, me puedes seguir buscando y ahí aparecen mis teléfonos. Puedes hacer una consulta a distancia si no estás en mi ciudad o me puedes buscar en mi ciudad y te atiendo con mucho gusto en mi consultorio. Hasta pronto y que tengas un excelente día.